Tu mirarás, la gente festeja y huelga de toques Si no es que cantabas, hoy no te dejes a dormir Si no te pide, es hasta ayer Se va en este rostro, y en este rostro Tata de Gaitán, Histo de Bajeres Y a la monta, se va a caer Pero tu estrella! Pero tu estrella no te vas a marar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!